hola mi gente de youtube era como saben pero que se ven muy pero muy bien nuevamente los saludos a su amigo Einer Torres para tu Android Channel y les veo a partir de otro día como soy con un vídeo bastante cortito la verdad y es que en esta ocasión les voy a explicar cómo usar nuestra tarjeta cd con almacenamiento interno en los dispositivos de huawei básicamente vídeo que hacerlo por petición de que varias personas han estado comentando de cómo hacer los dispositivos huawei en el vídeo que subí hace un tiempo ya de cómo usar tu tarjeta cd con almacenamiento interno y básicamente en aquel vídeo comenté cómo hacerlo de manera general ok sin embargo en este caso les voy a explicar para los dispositivos huawei puesto yo tengo uno actualmente y pues me ha funcionado correctamente así que pues antes de empezar quiero aclarar varias cosas la primera sería que pues los requisitos que necesitamos para esta ocasión seriamente tener Android 6.0 superior puesto que esto se incorporó de Android 6 para arriba y pues también tiene una tarjeta cd en resumen pues ustedes me preguntarán eynery que tarjeta cd necesito pues básicamente la tarjeta cd que necesitas es cualquiera que sea clase 10 no importa la marca ya la marca decisión tuya y la capacidad también así que pues tenga esas dos cosas en cuenta ok y pues no me quiero enrollar mucho más porque no tengo mucho comentar y sin más nada que decir empecemos con el vídeo para hacer este procedimiento simplemente basta con ir a la aplicación de ajustes de nuestro dispositivo huawei y en este caso vamos a verificar algo antes de hacer el procedimiento vamos a darle aquí donde dice ubicación predeterminada aquí va a venir lo que viene haciendo memoria interna sin embargo ustedes lo van a cambiar a tarjeta cd y pues va a preguntar de que si desean aceptarlo que va a ser una partición y tal y se va a realizar su dispositivo probablemente para los dispositivos huawei hay una ventaja y es que normalmente yo en este caso cuando yo lo hice no hay necesidad de formatear tu tarjeta cd y perder tus archivos pero si es recomendable así que pues tú decides si quieres hacerlo en este caso pues como les digo le dan a tarjeta cd el dispositivo se reinicia y cuando ya reinicie ya van a ver que aquí estaría lo que me ha sido tarjeta cd antes de pues acabar el vídeo quiero comentarles de que si funciona correctamente yo en este caso tengo pues algunos juegos ya instalados en mi cd que no podía anteriormente y pues en este caso digamos que pesan lo que viene haciendo pues el peso que le corresponde una giga 29 vemos que esta es mi tarjeta cd aquí vemos que esta es mi cd vean que todo está funcionando correctamente ahí la vemos y tal pues entonces todo funciona a la perfección ya luego que descargue una aplicación y tal los datos se van a ir para la tarjeta cd en caso tal de que no lo hagan ya ustedes los pueden mover manualmente con un explorador de archivos como este que tengo yo y pues esto será todo lo que pueden hacer con este procedimiento pero a que viola a ustedes les ha servido de algún modo si pues se invito a que me regalen su buen like si quieren compartir el vídeo con todos sus amigos en todas sociales pueden hacerlo y por último le invita a que se suscriban así todo el contenido del canal y me apuera mucho más en la comunidad ya que hayamos creciendo más y pues bueno mi gente yo soy Inel Torres chao hasta la próxima chau